Y mientras tanto, la Policía Metropolitana de Bucaramanga conmemoró hoy los 130 años de la institución en medio de condecoraciones y el proceso de transformación que vive la institución. Tras entonar las notas del himno de Colombia, el General Samuel Bernal, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, recibió de manos de las autoridades del departamento las condecoraciones como agradecimiento por su servicio en la región. Ese proceso de transformación nos transforma a nosotros el corazón, nos transforma también nuestra forma de actuar, de pensar. No es solamente el uniforme, sino que viene ligado, encadenado a mucha transformación cultural. Esa transformación cultural del actuar, de pensar, de una policía joven que trabaja con los jóvenes y más cerca a la comunidad. Con palabras desde el corazón, Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, felicitó a la policía en sus 130 años de servicio a los colombianos. Sin duda, siempre a esta gran institución le guardo todo el inmenso cariño. Es una institución a la cual yo amo y respeto mucho, a la cual le debo lo que yo soy, porque también gracias a nuestra policía me pude educar. Pero hoy queremos hacerle ese reconocimiento a esos hombres y mujeres que en esta época de fin de año van a estar lejos de sus seres queridos, que no van a compartir la noche de velitas, que no van a poder compartir la noche del 24, que no van a poder celebrar el fin de año con sus seres queridos porque van a estar en el servicio. El evento que se desarrolló en el Cerro del Santísimo culminó con una oración y un minuto de silencio en honor a los policías víctimas del conflicto en Colombia.